Hoy chavales, vamos a jugar al Bloxfritz en Roblox Y mirad, aquí estamos, este es mi personaje Soy casi nivel máximo, tengo la fruta portal, el God Human, Ares ¿Tú lo tienes? ¿Eh? No No, Ares en realidad lleva el estilo de Pierna Negra, la Buda y la Yoru, eh Cuidadito con Ares Mirad, mirad, mirad Hoy vamos a echar un PvP y si Ares me gana, le regalo la fruta a Leopardo, Ares Pero me vas a tener que ganar, ¿estás listo? Enseña tus estadísticas A ver, mis stats son estas Yo voy normalmente con main en fruta Porque o llevo esta, la que llevo ahora a la portal O llevo esta fruta que la tengo permanente La Leopardo Mirad que fruta tengo permanente Pero no me la voy a poner para el PvP porque es un poco cerda Así que Ares, ¿quieres ir a echar el PvP? Venga Si no me ganas, te quedas sin Leopardo Hay que recalcar que Ares es tres veces menos nivel que yo, ¿no? Sí A ver, Ares, ¿dónde me transformo en pirata? Es que yo nunca juego de pirata, ¿sabéis? No me gustan los piratas, me dan cringe Eh, mirad este pavo Uy, boom, boom ¿Qué pasa, hermano? Hermanito Tú no eres este, ¿no, Ares? No Vale, lo metemos en la dimensión de chill Hola, ¿dónde estás, pequeñín? Pequeñín Pequeñín Uy, cuidadito, ¿eh? Cuidadito que se nos pone chulito el pavo este, Ares Ahí está muerto Bueno, un poco fácil, ¿no, Ares? Un poco combito fácil, colador Yo, chicos, al Blox Freeze, de verdad He jugado más de, si mentiros, mil horas Este me gusta Este me gusta Ares, voy a por ti Ares, lo vas a pasar bien Es arena oscura No, listillo Vale, vale, ahora vamos a darle un poco con el carete tiburón Es que con el dios humano es demasiada ventaja, ¿sabes? Porque es un estilo de combate que... Uy, que se consigue muy tarde Ahora voy a usar el bastón del viejito, ¿vale? Este bastoncín tan malo Sé que Sarno es bueno Este bastoncín tan malo de aquí, de viejos No, ya sé que es bueno Mira sus habilidades ¿Te parecen buenas? Mira, mira, ¿quién diría que esto es bueno? ¿Y esta habilidad qué te parece? Acércate, acércate No Acércate, Ares Yo sé que... ¡Me invito! A ver, Ares, vamos ¡Wow! ¡Piama, llama! Para empezar, tienes el PVP activado Es que le di dos habilidades y no le afectaron Va, ¿estás listo? ¡Va! Vamos Bien, chill, Ares Chill out Que no me quita, dice el pavo ¿Qué pasa? ¡Hermano! ¿Tú estás? ¡Detrás! ¡Toma, bastón de viejo! Si te quito, 69 Tío, te curas un huevo Mira, mira, mira ¿Quieres rayo? Toma rayo ¡Vaum! Ven pa' aquí ¡Ah, no! Hermano, dale de nuevo ¿Tú crees que desde PC me ganarías, Ares? Sí ¿Me ganarías? Vale, ahora vamos a hacer una cosa Solo puedo usar los puños, ¿vale? No, se gana los puños ¡Fallé todo! ¡Fallé todo! ¡A puños! ¡A puños! ¡Contra una Buda! ¡A puños! ¡A puños! ¡Aaah! Estoy tocadísimo, boludo ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se metió un pavo en la pelea! No puede meterse Mira el pavo, lo que dura ¡Hala! Por molestar ¡Va! Por mirón ¿Quieres que me ponga full serio, Ares? No Vale, esta es la última, Ares Si no me ganas, te quedas sin leopardo, ¿vale? ¡Ue! 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 ¡Este da 1300! ¡Ue! ¡Uy! Yo me voy ¡Yu! 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 ¿Dónde está el portal? ¡Qué yuyu! ¡Qué yuyu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ares! ¡Te has quedado sin leopardo! ¿De verdad creías que ibas a ganarla? No ¿Ares creías que ibas a ganar la leopardo, bro? No ¡Mi madre! Mejor no voy al café para tomarme uno ¿Te vas a tomar un café? A ver, a ver Ven, Ares A ver, ven ¿Qué tienes para tradear? Tú, tienes la veneno, ¿no? A ver, ponla ¿Cuánto cuesta la veneno? Cuesta como la leopardo ¡Acepta, Ares! ¡Acepta! ¡Que te regalo la leopardo! ¡Ja, ja, ja! La mejor fruta de todo el juego A ver, píllala, Ares ¿La tienes? Sí Pues cómetela Ahí está, Ares Está comiendo la leopardo ¡Ja, ja, 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 ja! Ya la tiene, chavales Mirad Y me la voy a poner yo también Aquí está, leopardo La portal Equipar No, yo me pongo la leopardo Contigo Aquí está, Ares Voy a reiniciar mis stats Vale, os voy a enseñar las habilidades de la leopardo Para los que no la sepáis Le damos a V Y tenemos el hacky con la leopardo Y todo lo que llevéis en la cabeza Se os pone la leopardo Yo parece que llevo Que estoy medio calvo A ver, Ares ¿Dónde está usted? Voy a por diamante Dale Diamante, vamos a por él Es el boss Vamos, Ares, vamos Por aquí, Ares, por aquí Somos el dúo de leopardos Bueno, aunque tú no eres un leopardo aún Ya, ya Vamos ¡Pero déjame! Vamos por aquí, Ares Te digo si está diamante o no Si no, no vas a perder Está diamante, creo A ver No, no está diamante A ver, Ares Tienes que probar la leopardo Ven Espera, voy a buscar un boss Y ahora vienes, ¿vale? Tres minutos, Ares Quedan tres minutos ¿Quieres ver cómo derroto a este Buda, eh? ¿Quién me está pegando? ¿Quién se atreve? ¡Un veneno! ¡Hola, Buda, amigo! ¡Hola, vamos a pelear! ¡Ja, ja! ¡Qué divertida es la leopardo, chaval! Es mi fruta favorita del juego Porque es la que más odia a la gente Porque es la más... ¡Tres minutos y cinco! Es la más spammer del juego Entonces me encanta ¿Qué hace el Buda? No sé, me está pegando Pero no me va a matar Ya Lo estoy reventando más bien, ¿sabes? Darwin, hay una like Que me está intentando pegar No te pueden pegar ahí en esa zona Odio pelear en esta isla, eh También te lo digo Ya, porque hay muchas cosas Me desbeneficia totalmente a mí Pero es que mirad Con la leopardo aún por encima No te baja la vida Porque hay frutas Que se llaman tipo zoan Que son transformaciones Y te dan mayor resistencia Mira, qué reventada, ¿sabes? A un Buda Mira, no me sacó vida Dos minutos Pídele a los tres Budas contra ti No, no Tres Budas Que como se enfrenten todos estos contra mí Los mata a todos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! Regalos Dicen que me aproveché de un level 931 Si quería él pelear contra mí Vale, Ares Ahora van a salir regalos Hay que pegarle No, tienes que agarrar un regalo Desequívate todo y agarra un regalo A ver que me tocan el regalo ¡Fruita de luz! ¡Fruita de amor! Bueno, no está mal No la almacenes ni siquiera No, no Solo puedes pillar un regalo No te rayes Bueno, vamos a te pegar No, no puedes Vamos a tepearnos ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Y voy con el bastón este de viejo chaval Yo ¡Ah! ¡No puedes venir! Vale, ven, ven Da igual, ven Vamos a subir esa fruta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no eres nivel 1000? Pero bueno, vamos a otro lugar Vale, primero de nada vamos a... Creo que el diamante ya spawneo Allí Vamos allí ¡Oh, Ares! Casi tienes el máximo, ¿eh? Subiste ahora Justo Te das cuenta de que Estas las manos tienes todo negro Luego te vas a poder poner de colores Como yo, ¿sabes? Guardián de los mares Guardián de los mares Guardián de las mareas Guardián 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 Guardiola Mira, me está subiendo solo Me sube solo Bueno, no está mal eso Guardián No olvidéis no jugar nunca en tablet No, jugar en tablet está bien, ¿eh? Hay muchos pros que juegan en tablet Aunque no lo crean Vale, Ares, tienes que pegarle, ¿eh? Tú, que si no, no te va a dar la experiencia ¡Bam, bam, bam! ¿Le diste? 1200 Bueno, si solo le diste lo del final Esta habilidad la tienes que dar entera Sí, ¿sabes? La mía saca un poco más que la tuya, creo Pasa de la Sia Beast Pégale, Ares Ahí está Bien, bien, bien ¡Ah! ¡La Sia Beast! ¡Huye, huye! ¡No! ¡Que me quiera pegar a mí la Sia Beast! ¡No, no, no! La mato yo, tranqui, tranqui Que ya muere Mira, le queda el número prohibido de vida Vale, muerta, Ares Vale Dale, con la Z ¿Le diste? Espera, espera ¡Otro Sia! Vale, Ares Dale al boss que está abajo Aquí Espera, te lo mando para ahí Vale, Ares Está arriba Dale con la Z ¡Biii! Ni una le di Bueno Bueno, ya está Ya te lo va a dar Así que guay Vale, chill Chillumen contra este boss Que no es muy difícil ¿Te la dio? No Espera, eh, Ares Voy a matar a este individuo Hola, amigos Hola Viene un leopardo Hola, hola Soy vuestro amigo Oh Me voy a quedar en medio del mar A ver, si me sigues Es que quiero matarlo, tío Quiero matarlo Porque tiene uno de los objetos más raros del juego Y me da rabia que él lo haya conseguido Y yo no Salió, salió, salió Tiene que salir un boss ¡Aaah! 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 ¡Qué bueno, chaval! ¡Qué bueno, loco! Lo siento por ti Lo siento por ti, chico Creo que te va a recortar Pero bueno Es más divertido haber hecho esto Así que... ¡No, bro! Ares, ¿cuántas habilidades tienes? A ver, mata a algún bicho Para pillar habilidades Ven, ¿dónde estás? ¿Se salió? ¡Se salió! ¡Se salió! Ahora me siento mal, eh La verdad Bueno, no Porque ese es el que me estaba insultando No, no lo mates Dale, dale Dale con la pistola ahí Ahí está, Ares Nivel 100 Vámonos, vámonos, vámonos Venga aquí, Ares Usa la habilidad A ver Dale, Ares Dale con la habilidad ¡Bam! ¡Ares! Ahora ya tienes la... ¡Se me abogó a dar! La habilidad más cerda De la leopardo Así que, chavales Si creéis que le ayuda A mi hermano A subir a nivel máximo La leopardo Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos En la próxima ¡Yujú! ¡Suscríbete al canal!